Pues mira, hoy traigo un tema controvertido, que además está aquí y ya se ha reincorporado Pablo, y a ver qué tiene que decir sobre ello. Madre. La sordera selectiva en los perros. ¿Es cierto? ¿Es percepción nuestra? Esas veces que tú dices, el perro me está escuchando, pero lo que está haciendo es ignorarme. ¿Tú qué opinas? No, 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 no. No, no, ya, no. Sí, hombre, pero como cualquier otro animal, ¿no? Si está más interesado en otra cosa y quiere pasar, pues panda. Como tu marido, tu mujer, tus hijos. Una cosa es que oigas, otra cosa es la posibilidad de dar una respuesta a eso que oyes o no. Vale. Dicen, Mariano, ayúdame a recoger la mesa. Claro, pero es que no es sordera selectiva. ¿Y Mariano lo escucha? Pues sí. Lo que es, es una respuesta selectiva. Efectivamente. Vamos, que es, sí, que es sordera selectiva. Lo que viene a ser, te escucho si me interesa. Sí, no, te escucho pero no te contesto. Te escucho siempre, pero no te contesto. Bueno, ¿y qué? Se lo ha preguntado a nuestros oyentes. Se lo hemos preguntado a nuestros oyentes y, bueno, por WhatsApp tenemos unas poquitas respuestas. Mira, desde Valencia. Lucía nos cuenta lo siguiente. A ver, qué tensión, me provoca estas cosas. Pues nada, tengo una Bigel con un apetito insaciable que siempre va con el hocico pegado al suelo y tengo que vigilar que no coja nada cuando sale a pasear. Pero lo hace con tanto disimulo que a veces es imposible evitarlo. Y cuando noto que me pega tirón, sé que algo ha cogido. La miro y veo que me mira con los mofletes hinchados como diciendo, ¿qué pasa? Si no he cogido nada, ¿no ves que no mastico? Es que es la reina del disimulo. Ay, la comida. Qué bueno. Qué raro, un Bigel que haga esto, no me lo puedo creer. Yo tampoco, tío. Qué bueno. Pero me encanta la descripción esa de con el moflete hinchado mirándote y disimulando, ¿sabes? ¿Qué pasa? Si no he cogido nada, tío. Mi garga hace igual. Pero no puedo hinchar los mofletes. Es imposible. Claro, es que lo estoy tan pegado. Seguimos. Marifé desde La Coruña. Nos cuenta lo siguiente. Marifé como mi madre. Qué bonito. Hola, somos las Marifés, Marifés de Ares, de La Coruña. Tenemos una garga que es 99,9% obediente y tiene una audición perfecta. No hace oídos sordos a nada, excepto por dos cosas. La primera es cuando le pones la comida con su pienso maravilloso seco, que no lo quiere, y entonces se va a la otra esquina de la casa. O bien cuando coges la correa para sacarla a la calle, que se sube a la cama o al sofá, depende de donde esté, y dice, baja tú. Ahí está. ¿He oído bien ha dicho una galga? Sí, una galga. ¿Pero me la han robado? ¿Por qué? ¿Es la misma? ¿La misma? A ver si apunta yo más. Es lo mismo que la mía. En vez de Marifé, es Margarita, que me había equivocado ya a conocer el nombre. A ver, a ver, porque hace exactamente lo mismo. Mira, Paquita desde Madrid nos cuenta también lo siguiente. Hola. Pues sí, de los cinco que tengo, porque el viejito, él sí que estaba sordo, llevaba un año ya sordo de viejito, pero los otros, cuando los pongo al parque, vamos, que se hacen los sordos, empiezan aquí a oler aquí, allí para allá, y ni caso, y sobre todo la nena, la nena va a ver quién está comiendo algo para que le den. Y la riño y la llamo y nada, con sorda. Pasa. En cuanto digo, bueno, pues ahí te quedas, que me voy. Entonces ya no está sorda, viene corriendo. Qué bruja es, pero casi todos se hacen los sordos. Son muy listos, saben mucho. Saben mucho y no es una cosa de España, porque mira, desde Albania, Víctor Morales nos cuenta que también le pasa más o menos lo mismo. Albania. Buenas tardes, mascoteros. Pues sí, mi pareja y yo tenemos a un perro que se llama Albi, alias Albi Lucho, que no solamente se hace el sordo, sino que se cree con la capacidad de la invisibilidad. Así que cuando entra en la habitación y le decimos fuera Albi, el tipo se mete detrás de la cortina y se hace el sordo, y cree que no le vemos. Pero como le asoman las patitas por debajo, pues ahí está. Así que bueno, pues ya veis. Hace una vez, Truz. Hace una vez, Truz. No, pero ¿no te pasa esto que dice? Yo mis perros lo hacen, es como, si no te miro, no te oigo. Les están llamando y es como mirando hacia otro lado y tendrán el concepto de que la visión y el oído para ellos es lo mismo. Hombre, claro, para un perro la comunicación es muy también visual de ojo a ojo. Pero eso es igual que nosotros, claro. Claro, a ti alguien te está hablando y de repente... Hombre. Silba, si miras para otro lado es como... ¿Quién no ha tenido esa experiencia cuando estás en clase en el colegio y el profesor va a preguntar algo y tú desvías la mirada... Al cuaderno. Al cuaderno, al otro lado. Al cuaderno. Como para no enfrentar la vista, porque creemos que al enfrentar la vista directamente te va a decir tu nombre. Pues los animales hacen exactamente lo mismo, desviar la atención de la mirada. Pero vosotros os acordáis de eso, de cuando íbais al colegio y todo. Yo me acuerdo perfectamente, te podría describir en todas las clases que he cambiado la vista con todos los profesores de los escolapios, sin duda. Yo no, yo es que era el más listo de la clase, entonces no lo hacía. Pablo miraba directamente al profesor y levantaba la mano voluptuosamente para que le llamaran. Sí, con mucha celeridad. Profe, a mí, a mí, pregúnteme a mí. Y el profesor Pablo Hernández, váyase ya de una vez. Mira, estoy viendo en una de las teles que tenemos en el estudio otro herido por hasta de toro en los encierros. Me parece flipante, sobre todo un pequeño inciso.